Hola gente linda de Todo en Casa, seguimos con este gran especial de cómo hacer huevos diferentes. Es para salir de la monotonía, por eso tenemos al chef invitado, Esteban Huertas del Hotel Fort Poi by Sheraton. Hoy él nos va a enseñar a hacer un huevo saludable y un huevo tradicional. Él es el que nos va a mostrar la diferencia, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy tenemos unos huevos tradicionales. Vamos a hacer un huevito frito y un huevo un poquito más saludable que le vamos a quitar la yema, ¿cierto? Bueno, y cuando dicen quitar la yema, ¿no? Dicen, ese huevo no va a saber rico. No, no, yo creo que todo es cuestión también de jugar un poquito con los condimentos, con las verduritas, pero si se le da una segunda oportunidad a la preparación, seguro que les va a gustar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer el uno y para hacer el otro? Sencillo, comenzamos con los sartenes bien calientes. Eso es primordial para hacer un buen huevo para que no se nos pegue al sarten, ¿cierto? Entonces vamos a poner por aquí aceitico bien caliente. Aceite de oliva es el indicado, es muy saludable. A Esteban le encanta y dice que ahí es donde está el truquito para que no se pegue el huevo. Claro que sí, mira, ponemos bien, bien, bien los sartenes con un poquitico de aceite. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo como para que veamos la diferencia entre estos dos, ¿cierto? A un lado, previamente, descascaré dos huevos y aparte dos huevos también, pero sí quitándole la yema. Solo la clara. Exactamente. Lo agregamos. ¿No creen? Es muy importante a la hora de servir un huevo que no se reviente la yema, porque, no sé, ¿ustedes qué piensan los chefs? Porque a la vista no es muy agradable. Y aparte de todo, pues, si tú le crees la yema, le estás poniendo muchas propiedades al huevo que lo que uno quiere es todo el procedimiento, cortarla, quitarla. Igual también esos de gustos, que le guste la yema dura o la yema blandita. Ahora, mira, como lo que estamos hablando de yema blandita, podemos taparlo y que quede ahí en cocción o dejarlo simplemente por debajo. Hay también tipos de huevo que son un poquitico más tostados en la parte de abajo, en su superficie o simplemente se pueden revolver. Entonces, ahora por aquí tenemos nuestro huevo frito y en esta sartén vamos a comenzar a saltear un poquito de vegetales. Bueno, vamos a saltear vegetales para ayudar a que el sabor de estas olas yemas no sea como tan, de estas olas claras no sea como tan simple. Cuando hablas de vegetales, ¿cuáles son como los principales? Bueno, a mí me gusta mucho combinar lo que es la cebolla y el tomate, que es como muy colombiano, muy de nosotros, con alguito de champiñones y le vamos a poner un poquitico de jamón el día de hoy. Muy bien, jamón, cebolla, champiñones y tomate. Vamos una vez, le coge un poquitico de salteadito, agregarle sal y pimienta. Sal y pimienta que no puede faltar, esa es la recomendación. Tener la medida adecuada es muy importante, acuérdense, las cosas bajas en sal son mucho mejor. Excelente. Una vez lo tengamos salteado, vamos a agregarle las claras. Para las personas que sufren de colesterol, que quieren bajar la grasa, son ideales las claras de huevo. Y muy importante, con aceite de oliva. Aceite de oliva, eso permite también que sea un aceite muy neutro, que no sea un aceite que tenga alto nivel de colesterol, porque tú sabes que hoy en día toda alimentación trae muchas cosas, muchas propiedades, cosas extras al cuerpo que no son muy naturales, que digamos, ¿cierto? Bueno, y se te habla de crear conciencia definitivamente, es lo que estamos haciendo aquí a través de todo en casa. Mira, revuelve todos los ingredientes. Por aquí, para mi concepto, un huevo frito estaría perfecto con su yema blandita, tal cual lo tenemos acá, entonces, con muchísimo gusto lo vamos a hervir. Tenemos el primer. El primer huevito ya está listo. Por aquí tenemos el de las claras. Me gustan siempre los huevos muy jugosos. Eso te iba a preguntar, el huevo jugoso es mucho mejor que el huevo seco al paladar, o sea, se siente más, ¿cómo se dice? La textura. Claro que sí, lo que estamos buscando aquí es que sea un huevo muy acorde, muy sobrio, muy natural, y que no sea un huevo súper tostado, que sea muy incómodo a la hora de uno ingerirlo, ¿cierto? Y el huevito siempre tiene que estar bien caliente, eso es un truco súper importante, así que cuando estén haciendo el desayuno, que el huevo sea lo último para que se lo puedan comer caliente. Y bueno, ahí tenemos nuestros dos huevitos, con muchísimo gusto, para que ustedes puedan aprender muchas más recetas con nosotros. Así son cosas fáciles que pueden hacer en casa, simples, y esto va dedicado también a las amas de casa, las recién amas de casa que muchas veces no saben y quieren cambiar ese menú del desayuno. Sigan viendo más de Todo en Casa. ¡Gracias!